Hola chicos, ¿cómo están? Soy Luis 77 y aquí les traigo un story time de mi vida real y es que quería hacer una actividad, decidí jugar con mi perro, salí, mi perro es más rápido que yo entonces quería jugar con uno de esos juguetes, lo quise agarrar, se quedó quieto lo quise agarrar no se dejaba ni siquiera acariciar, es súper rápido lo quise agarrar y se movió y pues me respira de puro cemento, miren lo quise agarrar, se quedó bien